Estamos organizando un torneo del Cube Rubik. Esta ya es la cuarta edición, la cuarta vez que organizamos acá en la ciudad de Puerto Madryn. Es a nivel nacional, van a venir chicos de básicamente toda la Patagonia principalmente. Y para cualquier chico que sepa armar el Cube Rubik está invitado a venir a competir y si no que se acerque a mirar con toda la familia. Bueno, va a haber varias categorías. Contanos un poquito, bueno, cómo se va a desarrollar esto. Bueno, van a ser unas 8 categorías. Van a contar con 14 rondas y el día del torneo va a ser el 10 de septiembre, sábado, en la Universidad de Chubut. Así que el que quiera pasar va a estar a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche más o menos. El que quiera ir a ver y ir a participar. A conocer, a hacer amigos nuevos, siempre va a estar invitado. Las categorías que se van a competir para los chicos que ya más o menos están en tema es 3x3, 3x3 con una mano, después Pyraminx, que es el triángulo, 2x2, 4x4, 5x5 y Megaminx. Así que bueno. ¿Se tienen que inscribir previamente a dónde? Nosotros les invitamos a que nos consulten por Instagram o por Facebook. Tenemos dos medios de contacto. Uno es Octocubos y el otro es Cubos Puerto Madryn. Cualquiera de esos dos nos escriben. Nosotros les pasamos el link de inscripción. Todavía hay cubos, así que no se dan problema. 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 No se dan problema.